¿En serio? No, Adolfo, ¿no? ¿Te vas a caerte? Se cayó, se cayó, se cayó Lo tengo grabado, se cayó Vaya baile, tío Vaya pena de baile, amor Mira la cara de esta, mira la cara de esta Pues graba tú, coja la cámara ¿Y cómo cojo? Déjalo A ver, tú bailando haciendo el tonto Sí Tienes que hacer tonto No hay música, eh Pues ponla, amor Tonto, lo hacemos de buena madre, eh Próxima llegada por vía Atención, tren sin parada Por favor, mantenga ¿Qué dijo? No sé Próxima llegada por vía Uno Destino, cercanías, San Juan de Liga Por favor, mantengas alejadas del borde de la antena Es que lo clavo, tío Hostia, el hogario Lo clavo, tío Es como la cantidad Ahí lo pitan Eso lo bailas luego en la felguera, que lo sepas Sí, eso sí Lo bailas Cercanías Destino, Gijonsan's Creadport Va a efectuar su salida Por vía, por vía, uno Atención, no cruzar los vías Hasta luego Próxima llegada por vía Uno Cercanías, destino, San Juan de Liga Por favor, manténganse alejados del borde de la antena Lo clavo Lo clavo Lo clavo Lo clavo a la perfección Hostia Lo nunca he visto, chavales ¿Qué hace eso ahí en medio de los vías? ¿Lo sabes tú? Yo tampoco Igual lo dejaron ahí tirado Lo más seguro Pues no sé Pero tienen que quitarlo Yeah de yeah, señores I was going to write you a letter When I turned the page I'd have the courage Yeah And it's tough to like go even after All of this time You are the reason why I'm fucked up Was checked up I'm fucked up Cause I believed in all those eyes That you loved me You never loved me I don't know how to accept That what you did still Colors me back And it's gonna be like Mmm, mmm I feel so Mmm, mmm I made this point now You don't look back And it's gonna be like Mmm, mmm I feel so Mmm, mmm Let's let you Mmm, mmm Mmm, mmm